Y vas a hacer competencia con la Guaren, que ya está encerrada en Tierra Brava. ¿Cómo se va a dar esa situación? Chistoso. Bueno, para mí nunca es competencia. Con la Guaren somos mejores amigas de hace muchos, muchos años y siempre fue nuestro sueño hecho. Hace nos conocía, creo que las dos tenemos mucho talento. Así que, nada, demasiado feliz por ella, en verdad. Creo que tiene mucho que entregar. Le deseo lo mejor. Nos vamos a ver en un par de meses. Ya está ya, así que va a estar entretenido, porque nos parecemos en ciertas cosas, en otras cosas no. Así que va a estar entretenido de ver. Oye, me imagino que ella ya estaba en conversaciones cuando tú saliste. ¿Te pidió algún consejo? ¿Comentaron algo de cómo se vive la experiencia en cierre? No, la verdad, yo la aconsejé a ella como que lo pasara bien, que fuera 100% ella, que aprovechara esta oportunidad, porque como bien dije, ella tiene mucho brillo que entregar. Es una persona muy admirable, entonces sé que la va a romper y le dije que lo disfrutara, que se pasa volando y que la iba a estar apoyando afuera.